Sara Susana Silván de Primarco Yo creo que no tiene que agradecer nada. Para la universidad, al contrario, creo que hemos estado en deuda como usted, porque nos hace bien que podamos distinguir a personas como usted. Porque en la universidad pública, gratuita, como es la nuestra, que tiene su principal objetivo en los problemas sociales y en cómo trabajar para la población, no es fácil, más allá de todos los problemas que tenemos, en contar luchadoras como usted. Simplemente soy una madre que me tocó esta desgracia y que de un día para otro tuve que salir y enfrentar sin saber qué le ha pasado a mi hija. Y descubrir todo lo que yo descubrí, me sentía con la necesidad de contarle a la gente, de denunciar. Yo cierro los ojos de noche y la imagen, esa carita sorriente de Marita, me duermo con esa imagen. Y pienso mucho en ella. Y todos los días digo, ya la voy a encontrar, ya voy a saber, y ya voy a saber, y pongo la fuerza, y pongo las ganas para seguir adelante buscándola. El Proceneta tiene que ser castigado, juzgado, detenido. Y que se desarticulen estas redes, que tenemos que desarmar estas redes, porque si no, estamos los mismos. ¿Qué remediamos detenerla a la víctima si los tipos en la calle siguen haciendo lo mismo? Apoyo totalmente, lo digo así, a los gritos de todo corazón a la Presidenta, por la democratización de la justicia. ¿Por qué estos señores, como dicen Tucumán, ¿qué se creen estos señores? ¿Reyes, marcianos? Para que no paguen impuestos, para que nadie los toque, para que estén vitalicio, ocupando ahí cargo hasta que se mueran, y resulta que nosotros, las madres, no vemos pasar, no aparecen nuestros hijos, no tenemos justicia, todo queda a la nada, con las causas y nuestro dolor hacen negocios, y no puede ser. Que estos jueces sean elegidos por nosotros, que tengan por lo menos mínimo, nada más, cuatro años de mandato, y que si hacen las cosas bien, los señores tienen que quedar. Y si hacen las cosas mal, lo tenemos que sacar, como todo, ¿no? El renovado reclamo de acompañar a quien pide justicia, y acompañar el dolor de una luchadora que lo que está pidiendo es conocer el paradero de Suiza, y está pidiendo que la justicia le dé la paz, que su corazón reclama, con horta respuesta a tanto dolor y a tanta angustia. Susana Trimarco hoy fue un grito de justicia, fue un grito de reclamo. En esa dirección hay muchísimos ciudadanos que también reclama justicia, y está bueno que en el seno del Congreso de la Nación se debata el requerimiento de los vecinos silenciosos y anónimos. Ningún reconocimiento alcanza para reflejar la tarea que ha hecho Susana en la Argentina, y todo lo que nos ha dejado a la sociedad en su lucha contra la trata. Así que, en buena hora que la Universidad de Buenos Aires la haya reconocido. Hoy ya no es como antes, de hace 11 años atrás, hoy tenemos una ley, tenemos mucha gente, todos ustedes que nos acompañan, las fuerzas nacionales, como Gendarmería Nacional, que es un ejemplo de fuerza, porque con ellos nosotros trabajamos y hemos tenido grandes resultados, que no bajen los brazos, que tomen todo ese amor que uno siente por un hijo, que piensen en eso, y eso les va a dar fuerza para no tener miedo.